José María Vasconcelos, nacido el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca, México, fue un destacado escritor, filósofo, educador, político y abogado mexicano, impulsor de la educación y la cultura. En 1920 se convirtió en rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que aún conserva el lema, por mi raza hablará el espíritu. La pintura obtuvo importancia universal gracias a que Vasconcelos apoyó la obra de los primeros muralistas, entre los que destaca Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Además de ser impulsor de la educación indígena, a lo largo de su vida escribió numerosas obras literarias, destacando La raza cósmica. Uno de sus libros más influyentes, José Vasconcelos dejó un legado significativo en la profundidad de sus ideales, en la creencia de que la educación, la cultura y la diversidad son el alma de una nación.